Me voy a casar con Octavio, se oponga a quien se oponga. Estás buscando que te desherede. Mi hija no me quiere. ¿Qué pasó? Si se puede saber. Nunca nadie apareció en la vida de mi hija para perjudicarla. Permítame presentarlas, por favor. Ya la conozco. Te conozco del estudio de Alfonso de Lorna. Este domingo, gran final.